Aquí tenemos a don Rogelio que anda repartiendo las botellas. Aquí estamos grabando para ustedes a los chambelanes. Aquí tienen a los chambelanes, los chambelanes de honor. Mira, este es chambelán, pero este se escapó del kinder, este guache. ¡Ay, ahora ya vamos! Sí, de veras, se escapó del kinder. ¡Ay, qué gente y cómo decir la verdad! ¡Está en el asilo! ¡Grabbe, grabbe! Es que, ya para que si dices que no, que no me dieron de comer a las pruebas, vamos a ver, a ver si es cierto o no. ¡Para que queden en el recuerdo las notificaciones! botellas de tequila que dieron no, ya iré ya tapé una huele bien sabroso como no aquí tenemos los los frijolitos puercos y aquí tenemos a nuestro amigo el cholo que anda chambeando un día al año dice hay para que lo vean al cholo allá en Estados Unidos es mi camarada el cholo aquí estamos viendo los frijolitos puercos para que vean ustedes para que se les antoje Diego aquí estamos viendo la comida la carnita de puerco acá está nuestro amigo Godoy nomás le echo la cámara Godoy y la pantalla se pone bien negra mi amigo Godoy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.